Y tengo ya en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada al alcalde de los Reyes, Antonio Salas. Muchísimas gracias, alcalde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A tus órdenes. Gracias, alcalde, por tomarnos la llamada y una, lamentablemente, primera pregunta obligada. Ya, cada que uno logra comunicación con algún alcalde de Michoacán, ¿cómo están las cosas en tu municipio, en Los Reyes, Antonio? Platícanos. Pues yo creo que, mira, afortunadamente, como tú bien lo comentas, es para mí también un gusto poder tener esta entrevista aquí en tu programa. Y sobre todo porque, bueno, somos un alcalde, somos un presidente que, efectivamente, estamos a disposición de la ciudadanía, dando la cara. Y, bueno, afrontando los problemas que tienen, que no, que tienen nada más el municipio, que tiene Michoacán. Y que, bueno, yo creo que tenemos que dar la lucha por toda esa gente que nos ha dado el respaldo y que nos ha dado su simpatía. Efectivamente, yo creo que las cosas por aquí, Don Juan José, sí ha habido alguna situación de problemas, sobre todo de policías comunitarias, como lo pudo haber habido en otros municipios. Pero, bueno, que yo creo que también poco a poco, te digo, se ha ido disuadiendo, ¿no? Pero también déjame decirte que han sido situaciones de un sorrevén, que han sido situaciones que ha, vamos, pasado en una sola mañana. Y que, bueno, que también de pronto pierden el objetivo genuino, a lo mejor, que originó estos movimientos, ¿no? Yo creo que después se transforman en otro tipo de situaciones. Y que, bueno, son las cosas que yo creo que poco a poco, te digo, también hemos estado tratando de acabar, ¿no? Oye, Toño, entonces en este momento la situación en los Reyes está tranquila, no hay ni guardias comunitarios, ni algún problema grave, digo, y me refiero grave, viendo cuál es la situación de inseguridad en este momento. Estamos hablando entonces de que están enfrentando los problemas que normalmente día con día enfrentan y que no hay nada extraordinario. Sí, señor, te podemos decir, Juan José, que está tranquilo. Realmente, te decía, nada más fue hace aproximadamente 22 días, una situación de un solo evento por la mañana, donde algunas personas arribaron al centro de los Reyes, bueno, encapuchados y armados. Pero, bueno, también veo prácticamente nada más fue ese solo día, ¿no? Después de ahí prácticamente ha habido calma en este municipio, ha habido tranquilidad. Y, bueno, efectivamente yo espero que te vas a fijar las cosas. Sin embargo, decirte que también el gobierno del estado ha estado muy al pendiente, vamos, de esa situación aquí en el municipio. Pues todo por ser la instancia, vamos, que se pudiera a lo mejor dar solución a este tipo de problema y de conflicto, ¿no? Nosotros como municipio sabemos que somos preventivos, sabemos en el municipio que efectivamente somos también personas y instituciones, también autoridades que podemos colaborar al enlace de este tipo de problemas, pero más sin embargo, te digo, yo creo que en este tipo de asuntos, de temas, bueno, pues, el gobierno del estado es el que está aquí apoyándonos a desenlazar ese tipo de problemas, ¿no? Este, alcalde, el trabajo normal del ayuntamiento continúa, ha habido algún contratiempo, ya te estoy hablando de ahora, de los últimos días. Sí, no, totalmente, Juan José, totalmente, déjame decirte que el trabajo del ayuntamiento realmente nunca se ha sucedido. El trabajo del ayuntamiento siempre ha seguido adelante, o sea, nunca realmente hemos tenido cerrado nuestra presidencia, nuestro ayuntamiento, salvo ese día, vamos, que tenemos que estudiar aquí en el centro de la ciudad, y lógico, lo hacemos por salvaguardar también la integridad de todos los trabajadores que laboran aquí en el ayuntamiento de la presidencia municipal, pero realmente, te digo, nunca, nunca se ha suspendido, vamos, las labores aquí en este ayuntamiento. Aquí en este ayuntamiento sigue trabajando de puertas abiertas, de forma normal, vamos, todos los días, todas las semanas. Y, bueno, te digo, el trabajo sigue adelante, la obra pública sigue adelante, el trabajo de un servidor en estar checando, en estar revisando, vamos, también, obras aquí en todo el municipio y lo seguimos haciendo. Tenemos obras también que empezamos ya en todas las comunidades, Juan José. Y que, bueno, efectivamente, yo creo que eso también habla del trabajo que Los Reyes y la presidencia municipal del ayuntamiento viene realizando, ¿no? Yo creo que son problemas, como te decía, que no brotan únicamente en el municipio de Los Reyes, sino en los 113 municipios, en todo el estado de Michoacán. Y que, bueno, te digo, como presidente municipal, yo creo que con la experiencia que también nos ha dado al poder tener, haber tenido algunos otros cargos en la administración pública, bueno, precisamente seguimos trabajando fuertemente para tener un buen desenlace en este ayuntamiento. Sí, entiendo que el día de hoy ya quedó o quedará reinstalada la base de operaciones mixtas ahí en tu municipio, alcalde. ¿Esto ya ocurrió? Todavía no tengo conocimiento de eso, Juan José, pero sí, efectivamente, es la intención, vamos, del gobierno del estado, del gobierno federal, tener esta base de operaciones mixtas que ya había, que efectivamente ya estaba instalada aquí en este municipio. Sin embargo, sí fue retirada prácticamente a inicio, vamos, del operativo que llegó al estado de Michoacán. Pero, bueno, en estos días, te digo, estamos por ponerla otra vez, ¿no? Desde que la instalada le vamos a ponerla otra vez. Entonces, sí parece que el día de hoy, mañana pasado, usted puede estar ya arribando todos los elementos aquí al municipio. Bueno, estamos en espera de Dios mío. Perfecto. Oye, alcalde, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros, saber de tu voz, cómo está la situación allá en tu municipio. Qué bueno que nos reportas que las cosas ya van bien, ya van con calma, que fue una situación de algunas horas lo que pasó esta aparición de gente armada ahí en el centro de Los Reyes y que Los Reyes sigue tan bonito, tan hospitalario, como siempre. De verdad, celebro mucho esta información que nos proporcionas. Muchas gracias, Juan José. Claro que también, igual que tú, yo celebro esta situación donde efectivamente pudiéramos tener el municipio, vamos, en sana paz. Efectivamente, como siempre hemos tenido esos reyes bonitos, esos reyes hospitalarios donde podamos recibir a nuestros visitantes, bueno, con los brazos abiertos y con tranquilidad. Yo sé que son tiempos difíciles para el estado de Michoacán, yo sé que son tiempos difíciles, te digo, para todos los ciudadanos que vivimos en este bonito estado. Y bueno, que efectivamente yo creo que hay que empezar a ponerle tranquilidad, a ponerle la calma a todos los que realmente podemos colaborar como autoridades en este tema fundamental que es la seguridad pública. Y bueno, yo creo que estamos precisamente, te digo, nosotros como presidencia de Los Reyes colaborando de forma muy enérgica con el gobierno del estado, con el gobierno federal, para poder tener un municipio, ahora sí que en paz, y un municipio precisamente también diferente a todos los demás. Juan José, pues me da mucho gusto también el poder saber saludar a ti, a todos tus radioescuchas, y decirle también a la gente de todo el estado y a la gente que nos pueda escuchar aquí del municipio de Los Reyes, estamos trabajándole fuerte que estamos precisamente aquí en la presidencia de puertas abiertas, que tenemos como siempre nosotros, nuestro miércoles ciudadano, en la plaza principal, para que la gente venga, vamos a ver qué se ofrece. Y estamos trabajándole como siempre lo hemos hecho, Juan José. Y pues muchas gracias a ti, también Juan José por ese apoyo y por esa ayuda también moral que nos da, y claro, por acá te esperamos con los brazos abiertos, Juan José, Los Reyes. Hombre, te voy a tomar la palabra ahí, alcalde, después nos vemos por allá. Un abrazo, Toño, buenas tardes. Buenas tardes, un saludarte, hasta luego. Ahí está el presidente municipal de Los Reyes, Antonio Salas.